Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y ya lo saben, la NFL no deja de moverse, nos da noticias todos los días y por supuesto este es el mejor espacio para discutirlas, analizarlas y sobre todo informarse de lo que va sucediendo en la National Football League. Creo que la noticia más importante que surge en estos días no es precisamente sobre agencia libre sino sobre el Washington Football Team y es que el dueño Dan Snyder ha llegado a un acuerdo para comprar las acciones de sus compañeros, lo cual Snyder en estos momentos sería ya dueño del 100% de la franquicia de Washington. Ya lo saben, han sido unos años muy turbulentos para Dan Snyder, quien no es precisamente el dueño más querido en toda la National Football League. Esta adquisición representa el 40.5% de las acciones del equipo y de hecho le va a pedir a Snyder un permiso a la NFL, un debt waiver o un permiso para endudarse por 450 millones de dólares para poder financiar ese acuerdo. Esta petición fue aprobada por el Comité Financiero de la NFL pero tiene que ser aprobada por el consenso de los dueños, una junta de dueños en la cual se permita realizar esta adquisición que está valorada en más de 800 millones de dólares. Obviamente, como podrán imaginar, esto es un movimiento importante y también, pues de alguna manera le quita control a estos dueños minoritarios porque Dan Snyder está en peleito con ellos. Los dueños minoritarios querían vender sus acciones en el mercado abierto, Dan Snyder se los prohibió. Empiezan a filtrarse noticias de escándalos sexuales de empleados de Snyder, del mismo Snyder en el Washington Post. Por supuesto, Snyder los desmiente, contra demanda, etc. Y aquí, pues básicamente se va a estandarizar, se va a simplificar el control de la franquicia, se va a concentrar todo en una sola persona. ¿De qué depende este acuerdo? Depende de que tres cuartas partes de los dueños, es decir, 24 de los 32 dueños, terminen votando a favor de la petición. Snyder acusaba de que le estaban causando una campaña de extorsión para obligarlo a vender. No sé qué tan cierto sea o qué tan no. La realidad es que ha demostrado no ser un buen dueño, ha demostrado no ser una buena persona, y ha demostrado emplear a hombres, sobre todo, que son especialistas en acoso sexual. Y está demostrado y contrastadísimo. Y entonces, pues esta parte es la que yo simplemente no puedo aceptar y tengo que denunciar como medio, siendo tres y fuera. Dicho eso, también está ahí Jeff Bezos en el fondo, ¿no? Con su nuevo acuerdo televisivo, bueno, ni siquiera televisivo, de Amazon Prime para transmitir el Terrier Night Football a partir del 2023. Pues seguramente en su momento, si se da, Jeff Bezos prefiere comprar el 100% que el 60% de las acciones del Washington Football Team, ¿no? No sé qué tan bien parado esté Snyder en estos momentos con respecto al grupo de dueños de la NFL, pero sí creo que esta decisión será aprobada simplemente porque es más fácil lidiar con una persona con tres o cuatro que están demandándose entre ellos. Así que esa me parece la noticia más importante que ha trascendido en días recientes. Pero si hablamos de los bucaneros de Tampa Bay, estos canijos han estado muy ocupados también en días recientes y es que sobre todo han extendido al tackle ofensivo Dorvan Smith por dos años y 31.8 millones de dólares. Lo que sorprende con este contrato es que 30 millones de esos están garantizados y entonces esta es la fórmula que han adoptado en este top season los bucaneros de Tampa Bay, que es renovar o retener a todos sus jugadores que habían llegado o estaban a punto de llegar a la agencia libre. Hicieron lo mismo con el no-stackle Undaman Konsu, quien ya fue renovado, retenido por un año y hasta 10 millones de dólares. Obviamente los bucaneros se saben contendientes, obviamente los bucaneros quieren aprovechar estos últimos años de Tom Brady. Están pegando tarjetazos, están difiriendo mucho dinero, es algo que están haciendo muchos equipos en la National Football League. No los culpo, pero sí entienden que va a llegar un punto en el que van a tener que pagar estas cuentas. Por supuesto, bucaneros y el resto de los equipos de la NFL le apuestan a el espacio salarial y esta amplitud, esta expansión que habrá del mismo con los nuevos contratos televisivos. Pero el off-season de los bucaneros, si lo leemos de corrido, ha sido sinceramente admirable y costoso. Bueno, etiquetaron a Chris Godwin. Renovaron a Lavante David. Renovaron a Shaq Barrett, el pass rusher. Renovaron a Rob Gronkowski. Renovaron al pateador Ryan Sukup. Renovaron a Andaman Konsu. Extendieron a Tom Brady y extendieron al tackle ofensivo Donovan Smith. Quedarían entonces pendientes los nombres de Antonio Brown y del corredor Leonard Fournette. Pero de todos los jugadores que estaban disponibles para agencia libre o que amenazaban con irse, sinceramente creo que Antonio Brown y Leonard Fournette eran los más prescindibles. Quizás podríamos poner a Fournette encima del pateador Ryan Sukup, pero Sukup fue muy efectivo el año pasado. Entonces no estoy seguro si esa sea la consideración correcta. Como sea, Bucanero será contendiente, lo seguirá haciendo en 2021. Creen que lo seguirán haciendo en 2022 y simplemente están decidiendo diferir mucho del dinero contable o el impacto contable de estos movimientos al 2022 y al 2023. Por su parte, las aiglas de Filadelfia ya tienen coreback suplente y se llama Joe Flacco. Firma por un año y 3.5 millones de dólares. Es dinero de suplente claramente. Puedo pensar en Joe Flacco como uno de los mejores suplentes en toda la National Football League. Confieso, no me emociona el movimiento, no lo culpo tampoco. Más que nada me hace ruido porque su estilo de juego no tiene nada que ver con Jalen Hurts. O sea, es el coreback más estático en toda la NFL si consideramos a Joe Flacco en su versión actual. En otro momento tuvo bastante movilidad. Era engañosamente rápido Joe Flacco, pero no a sus 36 años. Seamos muy sinceros. Y esto podría hacerme pensar que quizás Jalen Hurts no es el perfil de coreback con el que las aiglas de Filadelfia estarían casados y comprometidos en 2021. No olvidemos que tienen el pick número 6 global y que hay por ahí buenos mariscales de campo, desde un Justin Fields hasta un Trey Lance, pasando por supuesto por un Zach Wilson. Entonces, no sé cómo interpretar este movimiento por Joe Flacco en el gran esquema de las cosas. Simplemente es un coreback suplente. No sé si darle mucha importancia a que sea más pocket passer que un coreback móvil. Yo quizás me hubiera ido por una alternativa con más movilidad, con más escape del bolsillo. Pero bueno, Joe Flacco a las aiglas de Filadelfia tuvo adecuados partidos el año pasado. No fue tan desastroso su andar con los Jets de Nueva York y entonces entiendo el contrato. El coreback C.G. Beathard firma con los Jaguars después de su paso durante muchos años con los San Francisco 49ers. Obviamente están mejorando la posición de coreback los 49ers y esto incluye la posición de coreback suplente. Beathard ha tenido momentos puntuales en los que ha sido productivo en la NFL, pero de suplente no pasa. Y creo que eso sí ha quedado muy claro, muy demostrado. Lo que me hace pensar esta contratación es que Gartner Minshew sigue a la venta y entonces en qué equipo podría estar jugando Gartner Minshew como titular o compitiendo por una titularidad el próximo año. Para mí Minshew es titular en la NFL. A mí me gustaría verlo con una oportunidad real de poder competir y de jugar en 2021. Si es suplente de Trevor Lawrence, que es lo que todos estamos esperando suceda en el draft, pues será triste, pero yo no estoy contemplando ese escenario. Yo creo que C.J. Beathard quedará como el suplente. Gartner Minshew será cambiado de equipo, quizás por una cuarta o una quinta ronda y entonces todos felices. Quizás hasta una tercera pudiera ver el Gartner Minshew por lo poco que ha demostrado de producción en el NFL, porque todavía hay potencial ahí por explotar y sobre todo porque sigue con su contrato de novato, que es muy fácil de encajar en prácticamente cualquier equipo o salary cap. El coreback que Juan Williams firma con los 49ers por un año, se queda esta pieza de la secundaria, sus 29 años, un adecuado jugador y obviamente ya acostumbrado y adaptado al esquema de San Francisco. Entonces así, sigilosamente San Francisco va reteniendo a varios de los suyos y creo que esto será importante para la defensiva. El running back James White renueva compatriotas por un año y 2.5 millones de dólares. Parecía que si iba James White, yo ya lo veía con los bucaneros de Tampa Bay, porque a Tom Brady le encanta rescatar a todos para su causa, pero no. Se queda con los Patriotas, otro jugador de 29 años que ha sido muy productivo con el equipo, pero que obviamente nos viene a dificultar un poco más el descifrar este backfield que tendrán los Patriotas. Sale Rex Burkett, se queda James White, ahí sigue Sonny Mitchell. En fin, hay muchos nombres, muchos jugadores ahí que estarán compitiendo. El mismo Damian Harris tuvo momentos importantes con el equipo la temporada pasada. Entonces van a correr mucho, pero Cam Newton también roba muchos toques de balón por tierra. Va a ser muy difícil descifrar y yo creo que en líneas generales no hay que tocar a prácticamente ninguno para efectos de fantasy fútbol en 2021. El running back Amir Abdullah renueva con los vikingos. Un jugador de rol, así, sin más, detrás de Dalvin Cook. Detrás, por supuesto, en su momento de Mike Boone, pero ya Mike Boone cambió de franquicia y entonces pues también nos queda Alexander Mattison en frente del Admin Abdullah. Un adecuado jugador, sin más, la velocidad nunca se tradujo realmente en producción importante en la NFL. El safety Ilai Apple y el safety Ricardo Allen ya son jugadores de los Bengals. Bueno, Ilai Apple es más cornerback. Puntualmente ha aparecido como safety, pero muchos, muchos nombres nuevos para los Bengals, sobre todo en defensiva. Me gustaría ver más movimientos en la línea ofensiva. Seguramente lo harán durante el draft, pero por lo pronto creo que ha sido una adecuada, sino más que aprobatoria, la agencia libre de Cincinnati. Hay otros movimientos, por supuesto, están todos documentados en nuestras redes sociales. Josh Reynolds elige a los Titans sobre los Chiefs. Este exjugador de los Rams era el resultado número 3, número 4 del equipo. Pues termina firmando por un año y obviamente tendrá una oportunidad importante ante sí. Para mí es un flex, un flex de calibre medio, ni muy alto ni muy bajo, porque sabemos que los titanes no pasan mucho. El gran ganador de lo que ha sucedido en la agencia libre creo que ha sido AJ Brown, ya que sale Jonu Smith, sale Corey Davis y entonces la opción número 1 de paso será aún más importante. Sean Jackson reemplaza entonces a Josh Reynolds, firma con Rams por un año, ya desde el 2013 sin jugar una temporada completa y ahí está el gran asterisco en su carrera. Pero cuando está sano es muy productivo. El tema es que no ha estado sano desde hace por lo menos dos temporadas y que tendrá que competir con Van Jefferson por ese tercer puesto en la rotación de receptores abiertos de los Rams. A mí me gusta a Van Jefferson, lo poquito que hizo o le dieron oportunidad de hacer en su primera temporada lo hizo bastante bien, sobre todo produciendo en zona roja con muy buena técnica y agilidad. Creo que es una cualidad que los Rams seguirán valorando. A Dury Jackson es nuevo jugador de Giants. Este Conor va firmando por tres años y 39 millones de dólares después de salir de los titanes de Tennessee. Obviamente un cap casualty, un jugador veterano, un jugador contrastado, un jugador con buen nivel, pero que finalmente el equipo no puede retener porque estamos ante una situación de espacio salarial muy complicada. Mike Davis pasa de Panthers a Falcons, dos años, 5.5 millones de dólares, tres de ellos garantizados. Uno de los mejores contratos de esta agencia libre. O sea, Mike Davis produjo casi igual que Christian McCaffrey en 2020. Entiendo que no es Christian McCaffrey, entiendo que el talento no es ni comparable, pero sí le tenemos que respetar la producción que tuvo la temporada pasada. Y entonces me gusta que los Falcons digan, este nos la hizo varias veces el año pasado y entonces ahora que lo podemos firmar, lo retenemos. Obviamente se enfrentará dos veces a su ex equipo, las Panteras de Carolina. El cornerback Kevin King se queda con Packers por un año y 6 millones de dólares y ese suspiro colectivo triste, amargo de los aficionados de los Green Bay Packers está justificado. Kevin King no jugó bien la temporada pasada, no fue bien calificado por Pro Football Focus. Fue el pick número 33 global en el draft del 2017. Ha tenido muchas titularidades, 36 de 41 partidos, pero lesiones, inconsistencias. Ahora sí que es un poco de todo, ¿no? Es un volado este jugador y lo vimos sobre todo en el juego de post-temporada, que no se vale tachar la carrera de un jugador solamente por un juego puntual, pero la realidad es que la trayectoria de Kevin King ha sido sumamente inconsistente. Aparece en 11 partidos la temporada pasada, se lastima el cuadricep, solo defendió cinco pases, no tuvo intercepciones por primera vez en tres años y por supuesto el colapso total que tuvo contra los bucaneros de Tampa Bay, brincando antes de tiempo en zona roja y provoca un touchdown en contra. Lo quema a Scottie Miller antes del medio tiempo, le marcan interferencia de pases en tercer down en el cuarto cuarto, un castigo que sentencia la derrota de los Packers ante los bucaneros de Tampa Bay y que por supuesto permita a Tom Brady conseguir ese nuevo anillo. Entonces regresa Kevin King, lo valora el equipo, pero no creo que los aficionados estén demasiado contentos. Y una noticia más, esta es de Marcus Mariota. El córrega que aceptó bajarse el sueldo considerablemente con las Vegas Raiders. Y sé que no es la opinión más popular, pero creo que Marcus Mariota sí puede competir por la titularidad en las Vegas Raiders. No sé si le vayan a dar la oportunidad y va a cobrar unos 10 millones de dólares. Finalmente aceptó tres más incentivos. Creo que los incentivos ascienden hasta 8 millones de dólares y vimos solamente un partido de Marcus Mariota contra los Chargers. Pero qué pedazo de partido se aventó y tiene más movilidad que Derek Carr y por supuesto sale más barato. Entonces a mí me da lástima por Marcus Mariota en el sentido de que creo que hubiera firmado por más en agencia libre. Obviamente él está cómodo con el equipo, está cómodo con el esquema, le gusta y le convence John Gruden. Pero a mí sí me hubiera gustado verlo quizás con unos Patriotas, quizás con unos Osos de Chicago, quizás con unos Broncos de Denver, quizás... No sé, yo estoy tratando de pensar en franquicias que puedan necesitar un coreback de esta característica. Vamos, yo a esta lo hubiera puesto a competir en San Francisco y que compite con Jimmy Garoppolo y a ver quién es el mejor. No lo sé, creo que mejoró en paz en profundo. Creo que su movilidad brilló absolutamente en ese partido. El tema de las lesiones por supuesto ha sido recurrente con Marcus Mariota, pero por qué no pensar en que pueda reflotar su valor, NFL, su valor para alguna franquicia tal como lo hizo Brian Tannehill en su contra con los Titanes de Tennessee y que ahora Marcus Mariota amenazaba con ser ese jugador X, ese factor X y no. Finalmente se queda con las Vegas Raiders, se quedará por lo menos este año. Yo creo que sí llegará a agencia libre en 2022 y que puede conseguir buen dinero, dependiendo de si Derek Carr baja su nivel, si se lesiona, si le da oportunidad de tener algunos partidos como titular, tendremos que esperar y ver. A mí me desagrada la noticia porque quería ver a Marcus Mariota de titular, lo confieso, pero respeto su decisión. Y ahí lo tienen damas y caballeros, un episodio podrán ver con menos noticias, menos contrataciones que la semana anterior se está calmando un poco la agencia libre, los equipos ya están más gastados, algunos jugadores no están conformes con las ofertas que les están haciendo, varios tendrán que hacerse la idea que cobrarán el 40 o el 50% de lo que normalmente cobrarían en una agencia libre, por eso tomarán contratos más cortos y esperando por supuesto que explote el espacio salarial en 2022 o por lo menos se recupere ese nivel de los 200 millones de dólares por equipo. ¿Qué les parecen estos movimientos? ¿Les gustan? ¿No les gustan? Háganoslo saber, ya saben, en todos nuestros espacios de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos subiendo un video en youtube.com diagonal tres y fuera todos los días, superamos los mil seguidores, les está gustando el contenido, ya hablamos un poquito sobre el NFL Draft 2021, les gustó el video, me da gusto, vamos a tener mucho más. Top 5 es por posición y también vamos a hacer perfiles a profundidad de los jugadores más importantes. Nos vamos a meter en cómo produjeron en preparatoria, en universidad, lo que podamos descifrar de sus familias, su estilo de juego, por dónde cojean, por dónde son fuertes y qué clase de carreras podrán tener en la NFL. Que es una labor mitad arte mitad ciencia, pero que finalmente yo y mi compañero Oscar nos hemos preparado, nos hemos tomado cursos de escauteo para poderles ofrecer esa información y tratar de predecir cuál será el futuro y el destino de cada uno de estos prospectos en la NFL. Así que súmense, síganos, suscríbanse porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.